Familias que viven en comunidades populares de Puerto la Cruz, estado Anzuategui, se quejaron por el sobreprecio en las bombonas de gas doméstico que expenden los comercios intermediarios. Según los afectados, los cilindros pueden costar entre 3 y 8 dólares dependiendo de la capacidad del recipiente. Los habitantes de Las Charas, Las Delicias y Valle Verde, ubicados en la zona alta porteña, indicaron que el precio regulado de una bombona de 10 kilos es de 7 bolívares. Sin embargo, algunos establecimientos cobran hasta 13 bolívares o 3 dólares para los que cuenten con divisas. Ante dicha situación, agregaron que muchas familias terminan cocinando con leña, por lo que solicitan la activación de operativos de recarga en las comunidades, ya que la mayoría no cuentan con vehículos para trasladarse hasta los llenaderos de gas. Desde Puerto la Cruz, estado Anzuategui, reportó para Punto de Corte, Omar Pérez.